Aquí estamos en Niigata Y me pareció bastante interesante Esta especie de árbol de muñequitos Yo no tengo mucho tiempo para explicarlo Pero luego voy a explicarlo mejor Pero la verdad muy interesante Cuántos muñequitos ahora Según tengo entendido que hay 3 de estos en Japón Y bueno, ya visitamos uno Interesante Vamos a meterse de adentro Ok, se cuidan ¡Suscríbete al canal!